En la calle Apolonio Castillo, el delegado Carlos Gerardo García García le dio la bienvenida y expresó, queremos agradecerle por no dejarnos solos y seguir apoyándonos, que sigamos creciendo juntos. Participó el Dr. Cruz, quien le compartió la gratitud de la gente de este barrio por la pavimentación de la calle Sacazonapa y le refrendó su apoyo con la emblemática frase, hasta la victoria siempre, Yacir. En este evento estuvo la candidata diputada local por el Distrito 10, Jesucita Galeana, quien se comprometió a legislar de manera responsable y cercana a la gente, para desde el Congreso del Estado ser una aliada para Yacir de Loya y para el pueblo de Tecpan. Finalizó su discurso mencionando, queremos que a Tecpan le vaya bien, no tengo duda que mi amigo Yacir de Loya será reelecto presidente municipal porque se lo ha ganado. No queremos que vengan a improvisar, queremos la continuidad de un trabajo, queremos seguir trabajando juntos de la mano con un hombre que ha demostrado que la juventud y la capacidad caminan a paso firme en Tecpan de Galeana. En su discurso, el abanderado de la coalición PRD y PRI, Yacir de Loya, destacó que su principal carta de presentación es su trabajo, porque lo demostró cuando fue presidente municipal. Dijo, nosotros desde que fuimos funcionarios públicos trabajamos todos los días sin descanso, con mucha vocación, con mucha convicción, con mucha determinación, con mucho cariño, con mucho amor al pueblo de Tecpan de Galeana. Además, Yacir de Loya expresó que el valor agregado que ofrece al pueblo de Tecpan es su experiencia al gobernar, porque conoce las necesidades mejor que los enfrente, porque ha recorrido todo el municipio y su trabajo siempre ha sido cercano a las personas. Mencionó, en todas y cada una de las localidades hemos dejado una huella y lo vamos a seguir haciendo, porque es el compromiso que tenemos con Tecpan de Galeana. Porque a Yacir de Loya no se le olvida que gracias al apoyo de la gente hoy estamos aquí y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros desde que fuimos funcionarios públicos trabajamos todos los días sin descanso, con mucha vocación, con mucha convicción, con mucha determinación, con mucho cariño, con mucho amor al pueblo de Tecpan de Galeana. Y hoy Yacir de Loya se viene a comprometer con esta calle, se viene a comprometer con todos mis amigos vecinos de aquí, de la Polonia y Castillo. Me decían hace un momento, es cierto, las enramadas que están en la ribera del río forman parte del patrimonio cultural también que tenemos aquí en la cabecera municipal. Y por eso Yacir de Loya se compromete, siendo presidente municipal de la administración 2021-2024, a pavimentar todos los accesos a las ramadas de río de Tecpan de Galeana. Es un compromiso y está firmado. Está firmado. Vamos a impulsar la economía local. Vamos a ayudarles a todos mis amigos en ramaderos que cuando fui funcionario público nunca los dejamos. Siempre extendimos la mano solidaria, siempre extendimos la mano para que hoy a Tecpan le fuera bien. Vamos a ayudar, como lo hemos hecho, a todos los sectores, a todas las organizaciones. Yo quiero decirles a mis amigos plateros que también es un oficio que ha sido referente de aquí de la cabecera y de esta parte de la colonia Apolónio Castillo. Yo quiero decirles a mis amigos plateros, todavía los que tienen de manera decorosa ese puesto, Yacir de Loya junto con Jesúsita, vamos a gestionar créditos para que sigan manteniendo ese oficio tan importante, que durante muchos años, que durante muchos años ha sido el sustento de muchas familias de Tecpan de Galeana. Y hoy así lo reconoce, y hoy así los saluda a todos mis amigos plateros, a todos mis amigos que se dedican a esa actividad tan noble. Los saludos de corazón. Hizo un llamado a los vecinos para respaldar a todos los candidatos de la alianza del PRD y PRI, señalando la importancia que tiene que el municipio cuente con aliados en el Congreso local y el federal, así como en el gobierno del Estado, puesto que muchas de las necesidades que se tienen en nuestro municipio requieren de la atención de ambos órdenes de gobierno. Destacó que son los mejores perfiles, porque los candidatos de esta alianza son producto del esfuerzo y tienen como principal objetivo el bienestar de la gente de Guerrero. Mencionó, hoy venimos con la frente en alto haciendo compromisos firmes, haciendo compromisos reales, no venimos a prometer por prometer, venimos solamente a comprometernos con aquello que es posible realizar. Aquí en esta alianza hay propuesta, aquí en esta alianza hay experiencia, y está la fuerza de dos partidos políticos que representan una gran militancia. Concluyó su mensaje exponiendo la oportunidad histórica que tiene la ciudadanía para optar por la continuidad de un trabajo real, de resultados visibles en la obra pública, y que tiene como prioridad el progreso de Tecpan. Yo quiero decirles que este próximo domingo 6 de junio vamos a tener dos opciones los ciudadanos de Tecpan de Galeana. Tenemos la improvisación que es lo que representan los de enfrente y que solamente se andan abanderando con programas sociales, o la otra opción darle continuidad al trabajo que se ha estado haciendo y que hoy representa resultados, que representa experiencia y es la única bandera que nosotros tenemos, la del trabajo, para que le vaya bien a Guerrero para que le vaya bien a Tecpan.